Hola amigos de YouTube, aquí Chris desde Ciudad de México, espero que estén muy bien. Hoy en el vídeo veremos una técnica espectacular, el flat bass, que hace que suene todo lo esté técnicamente espectacular. Los seisillos, hay varias formas de tocarlos, te los voy a enseñar ahora. Forma número uno, que lo hice, lo vi al maestro Víctor Wooten, él desarrolló todo este concepto del open hammer pluck, que es un tresillo, el open es una cuerda al aire, hammer, el martillo, y pluck, el tirón. Entonces, tresillos serían... Esos son seisillos. Bueno, he escuchado montones de veces, entonces, si están tocando un groove, suena muchísimo más de lo que es. Y solamente estaba haciendo esto. Se pueden hacer riffs, se pueden hacer grooves en base a eso. Es fácil de hacerlo, no cansa tanto la mano. Nuevamente, es coordinación. Es impactante, la gente se da vuelta a mirar, literalmente. Si tiras un lick así, la gente se va a dar vuelta a mirar. Voy a tocarlo lento. Lo recomiendo hacerlo en la cuerda La. Es un poquito más fácil porque no se... Tocarlo en la cuerda mí también se puede hacer, obviamente. Pero si uno está aprendiendo la técnica, es un poco más complejo porque tiende a meterse la cuerda sol con el pluck. Entonces, en un inicio, le recomiendo hacer la cuerda La para conectarse con el movimiento. La cuerda son. ¡Gracias! Lo que vimos en el video anterior, el de Henry Klinder o de Clyde Poole, también es lo mismo. ¡Taca, taca, 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 taca. Ah no, solo hace... Ah, no, personal. Van a hacer groove increíbles con esto. Y el número 3, un poquito más complejo porque implica double samba, también es otra técnica del maestro Victor Wooten, le debemos mucho al máster, yo aprendí muchísimo de él, sigo aprendiendo de él, veo sus videos y es increíble, al día de hoy me sorprende, está en otro nivel, como yo lo ocupo, básicamente es thumb para abajo, thumb hacia arriba y después un plank, así, el movimiento inicial ojalá fuera así, igual como lo vimos en el video anterior, aprender el movimiento primero sin que duela nada y que sea bien fluido, ok? Ahora si le pongo notas, queda así, el movimiento será este, ¿no? Cuando ya tengamos más o menos ese movimiento listo, podemos empezar a ponerle nota y acá se pone entretenido. ¿What? Puro seis sillos, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!